Este fin de semana, la Asociación del Molino de Camarzana de Tera celebraba en la localidad el Día de las Águedas. Los actos comenzaban a las doce y media de la mañana con la entrega del bastón de mando a Marcelina por parte del alcalde del pueblo, Jaime Panizo. ¡Gracias! A continuación, la comitiva se dirigiría a la Iglesia del Pueblo donde se celebraría una misa muy festiva y muy amenizada por el párroco Raúl Vega. A la salida nos faltaron los dulces y los bailes con los ritmos del grupo musical La Trasga. Las ágadas camarzanesas celebrarían una comida de confraternización y extenderían los actos festivos hasta bien entrada la noche. ¡Gracias!